¡Ah! ¡Pinche Dalménez! ¡Yo te ganaré! ¡Soy gordo! ¡Nacengan! ¡Ahhh! ¡Nacengan! ¡Bienvenidos a PINCHELACCIÓN! ¿Qué piensas que fue eso? Un saludo ¿Un saludo de qué, pinche? Eso no es un saludo para un canal de YouTube ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Tienes que ver a Oso para hacer sus videos y hacer unos saludos muy lindos O si tienes suerte y me haces la tarea Te voy a mostrar mi saludo súper secreto y hiperespecial ¿Ok? ¿Te lo muestro? ¿Cuándo va a hacer tu tarea? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ostá bien! ¡Ok! ¡Ya caiga la mesa! ¡Ajá! ¡Bábalín! ¡Bábala! ¡Soy Oso Sin Por Oso! ¡Mira mis videos ya! ¡O te golpearé más! ¡Dale like o te obligo! ¡Pero ya no estoy obligando! ¡Pues claro que no tengo que obligar si no le das like en el subligo ¡Ya! ¡No me toques! Parece un subligo La psicóloga dice que tengo que tener ¡Ay, pobrecito! ¡Que tengo que tener calma! ¡Ay, pobrecito! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Ay, pobrecito! ¡Mántela! ¿Por qué tienes que andarme tocando? ¿No hay una maestra acá? Sí hay una maestra ¡Está allá atrás! ¿Qué? ¿Hay una maestra? Y a ver, ¿a qué me trajiste para acá? ¿Por qué le molestaste? Bueno, ¿te molesté? Para que viniera acá a hacer un videíto ¿Qué? Es... ¡Esta buena ni siquiera en español! ¡Buena! Aparte de Leila, mesa ¿También eres Leila o Leila? Leila Yo creo que es Leila Pobrecita, wey Ya por fin, ¿qué vamos a hacer, wey? ¡Apúrate! Bueno, vamos a hacer un Comi vs. Real Comitas vs. Real Challenge Ya yo hice mucho de todo mi video, no quiero más Que mi petrovia sirve más No, 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 no Pero si yo me como todas las comidas Aquí nos vamos a hacer gustos Y te vamos a comer todas las comidas Las buenas comidas Ok, dale pues Vamos a comenzar a ver ¡Corran! La primera ronda ¿Y por qué dices la primera ronda? ¡Leyla! Ay, no sé ¿Por qué me junto con tantas mesas? Primero con Kiripetronina Que es más mesa Y ahora me toca con la mesa de Leila estar Mesa 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 Ninguna mesa Leila, es mesa de burrita Explíquenle ahí abajo en los comentarios que es una mesa ¡Carran, carran! ¿Dónde está la primera gomita? ¡Ay, ya va! Ya viene ¡Apúrate! Te voy a parar porque quiero otro mes ¡Leyla! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¡Leyla! ¡Déjame tu boca! Leila, oso, ¿qué pasa? Nada, yo cuidándola, tú sabes, la mesita Ya, oso sin por oso, deja a Leila Leila, deja el oso, ya Compórtense No, compórtense nada, mami Compórtense ¡Esto fue él! Atomarse los ojos Vamos Y no pique ¡Leyla! ¡Oso sin por oso! ¿Qué? ¿Está haciendo trapa? No, no está haciendo trapa Claro que sí ¿Cómo tú voy a escribirte de otra trapa? ¡Ahí está! ¡Estás viendo, güey! ¡Claro que no! ¡Solo la conozco! ¿Ya? No, ya va, espera Ahí va uno ¡Ay! ¡Te movieron! ¡Ya! ¿Qué haces? No Estoy usando mis poderes especiales detectores de comida Con los cuales siempre consigo comida en cualquier lugar del universo ¿Por qué tengo sus poderes? ¿Y los tengo? ¡Claro que no! Eso está todo en tu imaginación Tengo muy buena imaginación, mi mamá A ver, no sabíme cuál es cómic ¿Cuál es guión? ¡Esos tropas! Mis poderes me decían algo Estabas horrorando A ver Claro Te lo cambio ¡Eh! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Ántamelo, Pesta! ¡No! ¡Ey! ¡Está perdido! Acámos el caballón ¿A ti quién lo vas a hacer? Espera, espera Un truco de magia ¿Un truco de magia? Suéltalo Suéltalo ¡Suéltalo! ¿Estás lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué estaría así? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Es una zonfía! ¡Estoy humadito! ¡En el superavión de viernes! ¡Estás hermoso! ¡Estás muy lindas! ¡Oh, tú eres muy malvado! Ya, si quieres, pues Puedo probar esto también ¡No! ¡Te comé todo ahora! ¡Niño hermoso! ¡Mira! ¿Cómo puedo comer? ¡No puedes usar todo bobeado por ti! ¡Ah, que no puedes! ¡Espera! 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 ¡No! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un truco de magia como el que te hice antes! ¡Espera! ¿Has visto a David Copperfield? ¡No! ¡Desaparece cosas! ¡Y a Kris y a ella! ¡No! ¡Que desaparece otras! ¡Y a otro sin corozo! ¡Que desaparece! ¡Papitas! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso es rico! ¡Miren! ¡No! ¡No voy a comer eso! ¡Come! ¡Vale! ¡Que no! ¡No! ¡No! Te lo voy a echar encima de tu cabezota. Te lo voy a echar en el pelo. ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡No me obliguen! ¡A ver! ¡Ahí que hay que darle como bonito, chiquito! ¡Ay Dios mío! ¡Ven! ¡Toma! ¡No! ¡Abre! ¡Abre la boquita! ¡Que es esto, wey! ¡Que asco! ¡No me gusta nada! ¡No! ¡Sos y morosos! ¡Abre la boquita! ¡Ay no! ¡Pruébala tu para verla! ¡Si te gusta pues! ¡Asco! ¡Lo estoy comiendo nada! ¡Es horrible! ¡Mamantanos! ¿Por qué trajiste eso? ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Pruébalo! ¡Asco! No sé que me da más asco. Si tú comiéndolo ves a pinche conmigo. ¡No quiero! ¡Come! ¡No! Prefiero este. Aunque sea papel. ¡Ago voy a comer de este! ¡No! ¡Sí! ¡Sigue algo! ¡Mira esto! No lo hablo. Gómetelo, Pichuera, Gómetelo. Tu no sabes nada de español Mesa. Claro que no. A ver, repite esto conmigo. Seti, Seti, yo comete un trinado. Eres una mesa. Mira, llegaron los platos, cállate, mesa. ¿Cómo sabes que llegaron los platos antes de tiempo? Lo presenté con mis poderes especiales. No tienes poderes especiales, ¿estás? Tengo trampa, trampa. Tengo mucho. No. Voy a meter acá abajo, trampa. Espera, voy a utilizar mis poderes especiales. Ajá. Ahí sí te bañas, mesa. Ay, qué horribles. Qué horribles. Usa jabón. No puede ser por agua. Sí. Ok. Te cambio mi plato. Te he ido a cambiar. Está bien. Porque sé que lo hiciste trampa. Aquí está la dona. ¿Cómo así, po? Hizo trampa. Sí. La tenía poderes especiales. Uh, miren esto. Guau. Oh, rico. Ay, tú seré más fino. Ajá. Dame un pedacito. Dame todo el agua y yo tengo un pedacito. ¡Ah! No. No. No te da. Mmm. Esa es súper rica. Dame. No. Por favor. Te doy un pedazo, mira. Mira, para ti. Eso chiquitito. No, cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Me vas a dar? ¿Me vas a dar una? Sí. Toma. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? ¡Pincha en esta! Ya no quieres a mitad. ¡Mira mi cara ahora! ¡Mira esto! Está bien bien fea. Menos que antes. Vamos con la siguiente gomita. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí Tres, dos, uno, cero Tenías que ya salir, apúrate A la cero sales Ajá, ¿y tú no saliste todo el mundo? Porque tengo reflejos muy rápidos Tres, dos, uno, cero Sí, gané No, miren No, pusiste tijera, todos lo vieron Yo gané, el dos para mí Dame el dos ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Tres, dos ¡No! ¡Pinche carne de mi coño! No, güey, no mames, güey Que me mueran a cien veces Lo voy a comprar Jamás, jamás, jamás Lo siento mucho ¿Qué estás haciendo? ¡Te volviste, pinche loca! ¡Esto no puede ser como estilo es muy grande! ¡Suéltala! ¡Lila! ¡Lila! ¡Acárralo, pues! ¿Qué haces? ¿Tu mamá no te ha comido? Te van a despegar los aparatos Te jajarlos, güey ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, está muy bueno! ¡Cámen! Espérate, hay que cuidarle Tienes que comer el tuyo Voy a cuidarle, ¿qué haces? ¿Cuándo no te bañas? Yo no voy a comer esto Tienes que No, sí, man No, cómelo conmigo Te reto a que lo comas Está muy rico Muy bien, ok 3, 2, 1 ¡Cero! ¡Ya me lo comí! ¡Claro que no! ¡No, me lo comí! Otra vez, otra oportunidad 3, 2, 1, 0 ¿No tiraste de nuevo? ¡No, me lo comí! ¡Claro que no! Ah, pues, a la tercera No, espera, espera A la tercera A la tercera A la tercera A la tercera 1, 2, 3 No puedo comer esa cosa ¡Escúchame! ¿No has escuchado? De la gente que es alérgica a la carne de unicornio Yo lo vi en National Graphic Soy alérgico a la carne de unicornio ¿Seguro? Y a todos los demás alimentos Que no sean hamburguesitas Y papitas Y lona Y refresco Y... ¡Come! ¡Déjame! ¡Cámenme, cámenme! ¿Por qué me tienes que pasar el respeto? ¡Adiós, piche! ¡Le voy! ¡Nunca más vuelve a tu piche canado! ¡Pero, no! ¡Mira! ¡Adiós, piche! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!